¡Muy buenas noches, queridos geeks! ¿Cómo están el día de hoy, lunes, en la preciosa ciudad de Monterrey? Y los que nos estén viendo de otro lugar, les mandamos muchos saludos, esperamos que estén muy bien, bienvenidos. Hoy tenemos críticas, críticas, los críticos de cine, opiniones de unas películas que salieron esta semana, tenemos un par de noticias y el tema de hoy, que ahora sí vamos a tratar de ocupar un poco más de espacio, es sobre el coleccionismo, ¿vale? De hecho pueden ir todavía a mis stories de Instagram, Cindy Chaps, me pueden encontrar, para que me compartan qué es lo que coleccionan y voy a estar diciendo, vamos a estar diciendo Lali y yo, este, todo lo que nos comparten ustedes. Aquí a mi lado me acompaña mi Carnelie Show. Lalo Chaps. Bueno, aquí Lalo Chaps, sean bienvenidos una vez más a este espacio donde hablamos de puras cosas ñoñas y temas interesantes. De la cultura pop. Temas de valor para todos ustedes, pero no estamos solos porque nos acompaña también en los controles el señor... El Brian, la mera punta del tren. ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! ¿Cómo están? Muy bien, muy bien, gracias. ¿Tú qué tal? ¿Qué dices? Bien, 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 también. Como que a Brian le hace falta una bebida energética. Creo que sí. Una taza de café, pero en la cara o algo así. Sí, bueno, es que amanecí enfermo. Ah. Ah. Sí, hace rato, no. Si se te nota la carita. Se los juro, andaba súper mal en la mañana y mejor me fui a inyectar. ¡Auch! Sí. ¿En la pompi? Sí, en la pompi. ¡Ay, qué dolor! En el glúteo, pero ya ven, así como Brian deben ser todos enfermos y chingándole. No, yo no, yo no. ¡Vete! No, yo si me enfermo me duermo. Bueno, ¿con qué empezamos, Lalo? Mira, quiero empezar, es que traemos, hablamos, vamos a hablar de dos películas. La semana pasada fuimos a ver dos películas, bueno, Cindy nada más una, la otra no pudo. Y quiero empezar con la película Chafa. La que viste tú. La que vi yo solo. Ok. No le voy a decir Chafa porque Dios sí te entretiene, pero me refiero a el, ¿qué? El Golem. La leyenda es una película que trata sobre la leyenda de un ente creado por judíos que la utilizan para protección de sus pueblos. Ok. Se supone que es una leyenda real, entre comillas. De hecho, hasta en un capítulo de Los Simpsons lo pudimos ver a este golem, que es una figura de arcilla grandota, que bueno, en este caso utilizan a un niño. La historia trata sobre un pueblo judío al que llegan otros como tipo invasores con una niña enferma y estos invasores culpan al pueblo judío de la enfermedad de la niña, que es como una tipo plaga. Ok. Y la llevan con la curandera del pueblo o la doctora de los judíos, pero si no la puede rescatar o si no la puede salvar, estos invasores amenazan con quemar todo el pueblo y matar a la gente. Qué miedo. Y luego de aquí, pues, la protagonista, que de hecho no tiene caso que les mencione los nombres de los actores porque son totalmente desconocidos, han trabajado en proyectos muy pequeños. Si acaso la actriz protagonista en una película ya de hace muchos años trabajó con Gael García, pero aquí es donde la chava esta piensa en la leyenda del golem de voy a crear este ente para que nos proteja. Y se hace un desmadre total. Fíjate que la película, o sea, la sinopsis, la trama está bien. A mí me llamó mucho la atención el tema del golem, porque de hecho yo nunca había visto una película sobre esta leyenda, pero siento que está mal ejecutada. Creo que mucho tiene que ver, el cast, fíjate que actuaron bien, pero creo que mucho tiene que ver el tema de la inversión en esta película, porque los efectos sí se ven muy baratones, parecen como efectos de la época de Smallville. Ok, sí, no hay presupuesto. Normalmente en esas películas pues no hay mucho presupuesto. Exactamente. Y el cómo está narrada o el cómo está contada la película se siente como una cinta directo para televisión, así como el canal de Hallmark, que no sé si todavía exista. Ajá, ok. Incluso hasta con los créditos dices, no, eso es de televisión. Y lo malo, a México siempre las películas extranjeras nos llegan muy, muy, muy tarde. Ya pasó con la del terremoto hace poquito, que era terremoto 9 grados, algo así. Pasó con la de una tipo Avengers, pero rusa, donde salió un vato que se transformaba en oso. Y ahora pasa con Golem. Golem es una película ya del 2018. Ok. Y apenas nos la están trayendo. Fácil, digo, no sé a qué se deba el que se tarde tanto en llegar a México, pero siento que es un desperdicio, un gasto innecesario el traérsela porque no es una película muy buena. Yo creo que igual debieron haberla pasado ya directamente a la televisión del país. Entonces no la recomiendas. No, no la recomiendo. Digo, se la recomiendo en caso de que ya se hayan acabado toda la cartelera. Que ya hayan visto Toy Story, ya hayan visto la otra de las que le vamos a platicar. Ya vieron Chucky, de hecho Chucky está mejor. Ya vieron Rey León. Que ya se hayan acabado todo y quieran ir al cine, pues vean Golem. Nada más en ese caso es donde se las recomiendo. Ok. ¿Cuántas estrellas? Ya no hemos dicho los Lalines y los Indies. ¿Dos Lalines? Dos, dos Lalines. Ok. Para Golem, la leyenda. Golem, la leyenda. Pues oye, hubo otra película. ¿Otra película cuál? Otra película que se llama Stuber. Stuber. Locos al volante. Locos al volante. Y en Estados Unidos es nada más Stuber. Sí, porque obvio. Aquí ya saben cómo exageran todos hasta los títulos. Por supuesto. Oye, pues me sorprendió, ¿eh? Porque sí es una película muy entretenida. Me dio mucha risa. Fíjate, yo no esperaba mucho de la película. No, es que con el póster tienes como que otra película más de comedia cutre, que no está chida. Las actuaciones, digo, vaya besa a los actores que por cierto son este. Es este Dave Bautista, que es a quien ubicamos por haber participado o por ser parte de la WWE y más reciente salió como Drax en Guardianes de la Galaxia. Sale Kumail Nanjiani, es un vato de la India, que ya es un actor famoso de la parte de comedia. De hecho, también en la Comic Con fue anunciado para la película de Eternals. Y también podemos ver a Karen Gillan, que también es Nebula en Guardianes y salió en la película de Jumanji. Pero sale bien poquito, ¿no? Sale poco, sí. Muy poquito, muy poquito. Es como una participación especial. Pero me sorprendió mucho, Lalin, porque sí me entretengo mucho. Porque miren, se trata de este señor que es este Dave Bautista como Vic. Él es policía, entonces recién lo operaron de los ojos y tiene una misión muy importante que hacer. Es más que nada. Entonces, el momento, ¿qué? Ah, o sea, que, bueno, su misión es perseguir. Sí, pero no spoilees. No, no voy a spoilear. O sea, es perseguir a un maleante. Ah, bueno, que ha perseguido durante muchos años y nunca lo ha podido atrapar. Ajá, y es por venganza, pongámoslo así nada más. Sí, sí, es una venganza. Pero obviamente, por obvias razones, recién estaba operado de los ojos y, pues, no podía manejar. De hecho, sí manejó y, bueno, ya no los voy a spoilear. Pero en ese momento, cuando pide un Uber, que casualmente es Stu, que por eso se llama Stuber, y así empieza una aventura de estos dos vatos que no manches. O sea, Stuber, una persona súper perfeccionista que quiere sus cinco estrellas de Uber y un policía mega rudo, grandote, toscote. Que no sabe usar aplicaciones. Que no sabe usar aplicaciones. Muy apenas conoce Uber y porque su hija se lo explicó minutos antes de la película. Y aparte ni ve el vato. Y aparte va ciego el vato y es terco. Es un señor terco que yo lo hago, yo puedo ver, yo lo puedo hacer. Sí, es una combinación muy extraña, pero la verdad hubo mucha química entre los dos. Sí, hay una química muy orgánica entre ambos personajes, ambos actores. Como tú dices, tienes al vato rudo y tienes a otro vato muy... Soft, muy inocente. Sí, muy inocente. O sea, el vato nada más está buscando su calificación perfecta en Uber para no perder el trabajo. Y para esto, trabaja, usa, utiliza un carro que todavía está pagando. Ay, sí, pobrecito. Pero yo me divertí mucho. Tiene unas escenas increíbles. Sí, tiene escenas muy chidas. Qué rollo, sí, tiene presupuesto de acción. Sí, eso sí tiene presupuesto. Tiene escenas de acción, tiene escenas cómicas. Tiene un poquito de gore. Sí, sí, sale mucha sangre. Este, y el ritmo de la película está muy bien. O sea, en ningún momento te aburres por lo mismo porque el vato de toda la película está ciego. Y de ahí surgen muchas situaciones que te van a sacar una carcajada. Y pues también se estrenó este fin de semana. Sí, se estrenó este fin de semana. Si quieren reírse un rato, se las recomendamos mucho. Yo, en lo personal, le doy tres índices y media. Yo le pongo las cuatro. Pero ¿por qué? Es que actualmente estamos en tiempos en los que los superhéroes, los remakes, los reboots, están dominando las carteleras. Y pues no se diga, ni se diga las comedias románticas mexicanas. Que esas no pueden faltar. Y ya hacía falta una buena película de comedia. Así es. Ya hacía falta reírse por algo nuevo, una historia totalmente original. Yo sí le pongo cuatro lalines. Se las recomiendo para que vayan a verla lo más pronto posible. Así es. Porque normalmente esas las quitas muy rápido. Entonces aprovechen, amigos. ¿Vamos a una musiquita o qué? Sí, vamos a canción. Que de hecho ya la tengo aquí preparada. Vamos a irnos con una musiquita rápida de... Espero no me odien, pero es de Caballeros del Zodíaco de Saint Seiya, la nueva de Netflix. Es el intro. Ahorita regresamos aquí a la Radio Squad, la radio independiente. Ahí va, ahí va, ahí va. Dile ya sabes quién, que no sé ya sabes qué para hacer lo que ya sabes qué. Ay, muchas gracias, Circe. Hoy sí me veo muy... Muy madreado. Stuber. Bueno, amigos, ¿ustedes ya vieron Caballeros del Zodíaco de Netflix? Escuché la opinión de Kristoff y con eso fue así como que jamás voy a reproducirla en mi cuenta de Netflix. Yo estaba escuchando también a nuestros amigos de Barcade hablar de esa serie y dije, no, no manches. Me he salvado. Pero yo creo que nada como tener tu propia percepción. Es que ya con el puro doblaje tienes. Y los cambios evidentes en la historia. Aparte nada más salieron seis episodios. Ah, poco. Hola, Jeffrey. Muy bien, me fue súper bien. Caballeros, no estamos... Obviamente no llené el auditorio porque era muy grande, pero sí agradezco mucho a las personitas que fueron y me la pasé bien. Fue muy... Me quedé shook, shook, porque yo soy muy mala para hablar en público, amigos. Y es algo que he querido aprender con el tiempo. Ya se acabaron, ¿verdad? Sí. Y ahorita les cuento, ¿ok? No quiero arruinar mis recuerdos de los caballeros de hits. No, yo tampoco. O sea, yo lo último que vi de Los Caballeros fue la de Soul of Gold, que ni siquiera es canon. Pero estaba divertida. Vamos, sí. Va, va, va. Doblaje de S, ¿ya? ¿Ya? Es que no traigo los audífonos, pero sean bienvenidos una vez más. Este, ya regresamos de una canción de Los Caballeros del Zodíaco, Knights of the Zodiac o Saint Seiya, de la nueva serie de Netflix, hecha por Netflix, pagada por Netflix, escrita por Netflix, guácala. No la has visto, no puedes decir guácala. Ya vi muchas cosas y no me gusta nada. No, no puedes. Eh, gracias por ese beat, Tokio. Gracias por ese beat, amigos. Chicos, ustedes pueden apoyarnos con beats, este, se los agradeceríamos mucho, eh. Mucho, demasiado. Mucho. Demasiado se los agradeceríamos, ok. Pero bueno, ahora sí, ya hablamos de las dos películas que fuimos a ver la semana pasada. Pasamos a otros temas, a los temas importantes de videojuegos. Porque ¿saben qué? Nosotros también hablamos de videojuegos. También hablamos de videojuegos. Y sí dominamos. ¿Qué rollo? Oye, 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 ya no voy a decir nada porque se enoja la morra. No, es que me caliento. Se calienta, cuando calienta el sol aquí en la radio. Este, la semana pasada, este fin de semana y el pasado, tuvimos la oportunidad de jugar el Tech Test de Gears 5, o la quinta parte de Gears of War. Quienes me acompañaron en mis streams ya se dieron cuenta cómo es más o menos, cómo van a estar algunos modos de juego. En este Tech Test pudimos jugar el modo Arcade. Digo, para quienes no lo hayan podido jugar, el modo Arcade, que es un nuevo modo en el que el primer equipo que llegue a 50 kills gana. Y lo interesante de este modo es que cada personaje cuenta con diferentes armas. O sea, no es de que, ay, voy a encontrar un arma tirada en el piso. Sino que aquí cada uno tiene sus armas. Con cada kills, algún número específico de kills reunidas, vas a poder comprar armas para utilizar durante tu vida. Porque si te matan, pues ya las perdiste y regresas al kit básico de armas. Y es una sola ronda. También pudimos jugar la parte de Rey de la Colina, que ya todos los personajes tienen las mismas habilidades, las mismas armas. Están por igual y es el de dominar ciertas zonas del mapa. Y el nuevo modo de escalada, que ya existía en Gears of War 4. Pero con algunos cambios, como el hecho de que al final de cada ronda ya se podía elegir qué arma y en qué ubicación. Nada más que ahora las armas es a través de votación. Un integrante del equipo, el que haya hecho más kills o así, selecciona un arma del menú, de las opciones que te dan. En la ubicación que tú quieras del mapa. Y ya tu equipo vota por qué arma vas a colocar. El otro equipo también le dan las mismas opciones. Y así. Y otra cosa interesante es que al final de cada ronda aparece... No, al final de cada partida, perdón, aparece en pantalla el MVP del juego. Que no es por presumir, pero quedé varias veces como MVP. No, es que la neta, amigos, ya próximamente sale el 10 de septiembre Gears 5 para PC y para Xbox. Oye, ¿me compres un Xbox? No, y personalmente, digo, yo tengo jugando Gears of War desde el 2006. No es cierto, es mentira, es mentira desde el año pasado. Es mentirosa. La verdad, ¿qué se siente? Así me hiciste hace poquito. Pero porque tú sí dices mentiras. Así me hiciste en mi fiesta de cumpleaños, así me hizo que me empezó a gustar tu historia desde la 4. Yo no lo dije, yo estaba detrás de una columna, ni veía. Cállate, idiota, si fuiste tú. Me dio mucho coraje. Oye, esta mentirosa, levantando manos, fueron tus amigos. Tú fuiste, dijiste, corre el rumor que le empezó a gustar desde la 4. No fui yo. Fue tonto, me dio mucho coraje. No fui yo, pero las pruebas están en los logros de Xbox 360, están guardados. Estoy jugando desde el 2006 Gears of War. Ay, pocho también, fíjate. Sí, pero tú no juegas en línea, Cindy. Y ya, ahora sí, cuando salga el 5 me voy a integrar al tema de jugar competitivamente. Y todo porque, amigos, cuando sus madres les digan, deja a sus Nintendos, nunca vas a llegar lejos. No le crean. Regrésenle el chanclazo. ¿Qué rollo? No, no lo hagan. Pero bueno, esa es parte de otra noticia que traigo. Y bueno, el Gears 5, eso fue lo que pudimos jugar, además de desbloquear algunos skins como beta tester, entre comillas, para poder utilizarlos ya en el juego completo. Y está muy divertido. Hay algunos cambios en cuanto a control. Los personajes se sienten más pesados, pero hagan de cuenta como cuando se realizó el cambio, cuando brincaste del Gears 1 al Gears 2, se sentían más pesados los personajes. Pero eso lo arreglas modificando el tema de la sensibilidad de los controles. Te acostumbras rápidamente a estos nuevos controles, incluso las habilidades, las de la Lancer, antes encendías la sierra con el V, ahora lo cambiaron a que con el V das cuchillazos nada más, como si estuvieras dando un cachazo. Y la sierra la enciendes con el RB, igual con la Lancer Retro. ¿Y si es más cómodo así? Al principio sí te confundes, porque quieres serruchar con el mismo botón y pues no se puede. Y hay veces que también se te olvida que das cuchillazos con ese botón y quieres disparar desde bien cerquita con armas inútiles. Sí, pues es cuestión de acostumbrarse. Sí, es cuestión de acostumbrarse. Pero sí, está muy divertido. Sí le falta pulir algunas cosas en cuanto gráficamente sí se nota así como que le falta. Más a los personajes de los Swarm. Y en cuanto a controles yo creo que está bien, si acaso el tema del Wall Bounce o cuando te pegas a una pared, falta, está raro. Está un poco más lento y hay veces también en que las armas no se sienten bien equilibradas o bien balanceadas. Y hay veces que el otro personaje, el enemigo, te hace más daño que tú a él con la misma arma y a la misma distancia. Sí hay cosillas que tienen que pulir, pero está bien, va bien el modo multiplayer, ya veremos qué pedo con el modo historia. Que es lo que a mí también me interesa mucho. No, eso es lo que a nadie le interesa, de hecho. A mí sí. A ti no porque ni te acabaste el 4. Porque ya no vale la pena. Oye, hablando de, vi, apenas, no me peguen, pero apenas vi el Rey León. Ay. Y, pero la vi en español, vató. Mufasa como Marcus Fenix, Jesus Christ. Ah, Mufasa, Mufasa, sí, sí, es Sebastián Yapur. Ay, no manches. Pensé que ibas a decir a Simba como este... Oye, pero la caricatura también es Sebastián Yapur, ¿no? No. Es que se parece un chorro. No es Sebastián Yapur. Bueno, voy a investigar. No, si es del 94, pero no era Yapur. Es que se parece un chorro, porque, o sea, acabé la del Rey León en el cine, el hombre fue a mi casa a llevar la clásica otra vez. Ajá. Y, haz de cuenta, dije, no manches, a lo mejor sí es, porque se parece un chorro, pero obviamente más joven. Pues sí, pero no, no es. ¿Quién es? No sé. Muy seguro y ni sabes. No sé, así como lo de Terminator y Diego González. ¿Todo tonto? ¿De qué tonto? Cállate. Pero sí, mira, aquí dicen, nunca hablo la pena el 4. El 4 está muy chido en línea. Y, de hecho, pues sí, ha habido muchos torneos. Yo no he entrado. Ninguno de mis amigos se lanza porque ya todos están cazando, ya no los dejan salir. Nada más yo me estoy quedando. Nada más yo sigo jugando. Pero sí, sale el 10 de septiembre para Xbox One y para PC. Y ahora sí, lo que les decía, cuando sus madres y sus padres les digan que jugando videojuegos no van a llegar a ningún lado, apaguen esos Nintendos, ustedes regrésenselo, mostrándoles que un niño de 16 años acaba de ganarse 3 millones de dólares en el más reciente torneo de Fortnite. Jesús bendito. Este fin de semana se llevó a cabo el Fortnite World Cup y el Pro AM, no sé cómo se pronuncia ese torneo, se llevó a cabo en la ciudad de Nueva York y estuvo dividido en diferentes categorías, fueron diferentes torneos. El viernes comenzaron con el modo creativo, que son mapas hechos por usuarios. Y creo, no estoy muy seguro, yo he visto los streamers que los juegan para ver quién lo termina primero. Eso pasó con un mapa del Rubius que crearon hace poquito. Quiero pensar que aquí en esta competencia hicieron lo mismo. De hecho hubo una mexicana participando, era Danian Cat, una chava de streamer muy conocida aquí del país y andaba participando allá y también estaba el Rubius, bla, 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 muchas personalidades del medio. Y déjame decirte, el primer lugar, el primer, el equipo, primer lugar de ese concurso se llevaba un millón trescientos cuarenta y cinco mil dólares. ¡Guau! Y era del primero hasta el octavo se llevaban premios, de hecho el octavo lugar se llevaba ciento noventa y cinco mil dólares, que también es una cantidad muy considerable. De hecho este Wherever Tomorrow también, ¿no? Ah, Wherever Tomorrow sí, pero él participó en el Pro AM, que este torneo está, son cien personas, pero son cincuenta influencers, cincuenta y cincuenta jugadores profesionales, que entre los jugadores profesionales también van influencers, pero estaba, ahí estaba Wherever, estaba, estaba el Dead, estaba Marshmello, estaba Ninja. Ya, no, pues pura cosa grande. Estaba Carl, de Walking Dead, estaba Ben, que es el gordito de Neat, y había muchos más. Y de hecho el premio, digo, lo chido de esto, que son puras personalidades, el premio era de, el de primer lugar era de un millón de dólares, pero todo este dinero iba hacia una fundación, exactamente. Muchas gracias, Brian. Mira, ya despertó Brian. Fue una fundación y aquí fue donde, donde Wherever... No, descansa, Brian, descansa. Te cubrimos, te cubrimos aquí. Este, aquí fue donde ganó Wherever junto a Yelty, que es otro jugador ya reconocido, y ganaron la cantidad de doscientos cincuenta mil dólares. Ok. Todo esto para, para fundaciones benéficas. Yo quiero ese dinero. Ponte a jugar Fortnite. No, guácala, yo no voy a jugar Fortnite. Ya lo jugué y no sirvo ni en consola y empecé mucho menos. Pero, ¿el Fortnite ahorita todavía tiene auge o ya va en picada? Todavía tiene un chingo de auge. ¿Mucho auge todavía? Sí, bastante. Es que, pues, es que es un juego gratis. Digo, hay más, pero este es el que siempre le están metiendo mucho contenido. Apex, por ejemplo, cuando lo anunciaron y cuando salió, le estaba ganando a Fortnite en cuanto a jugadores, número de jugadores, pero como pasa el tiempo y no le mete nada, se están regresando todos a Fortnite. Fortnite ahorita creo que ya va a salir la temporada diez. Ya, nuevos skins, nuevas modificaciones en el mapa, etc. Pero ya ahorita qué flojera ser novato, ¿no? En Fortnite. Sí, porque ya es puro bañil. Es puro enfermo. Te topas con alguien y ya hizo su torre de cinco pisos y tú pones una pared. Pues es que realmente es como cualquier otro. Pero en el Gears también, puro enfermo. Y en Call of Duty ni se diga. En Call of Duty también están muy enfermos. Pero sí, o sea, el primer día hubo modo creativo, segundo día era de los 50 mejores dúos. Y el tercer día, que fue ayer domingo, fue el de solitarios, el de solos. Que ahí sí juega, son 100 personas y pues el que queda hasta el final es el que gana. Fue donde el primer lugar es un morrito de 16 años de Estados Unidos que se llama Buga y ganó 3 millones de dólares. Buga. Y bueno, es su user. Ajá. Es su nickname. Y en quinto lugar quedó un niño argentino de 13 años. Ajá. Y ganó 900 mil dólares. Shook. Es un chingo de lana. Ganció el millón o 100 mil dólares. No manches. Pobrecito el dinero. Ah, bueno, el dinero era, ¿no era para ellos o sí? Ese dinero sí es para ellos. O sea, nada más el Pro AM es el que era para una institución. Ah, ok. Los otros tres categorías sí era dinero para ellos mismos. Esos 900 que eran para los papás, no para ellos. Calle ese niño o no le compro más juegos. Ese dinero es para mí. Ay, criatura. Pero sí, o sea, es bastante lana. Había, estaban diciendo que eran más de 30 millones en premios. 30 millones de dólares. O sea, Fortnite ya es una, es un juego. Ya mueve mucho, mucho dinero. Es un juego que vale billones. Sí. O sea, esa madre. Todos los días hay. Amazing. Hay transacciones. Y pues son transacciones puras estéticas. O sea, puros skins de personajes. No es un pay to win. O sea, aunque pagues no vas a ganar. Vas a seguir siendo una caca como yo en Fortnite. Sí, o sea, no puedes pagar para ser mejor. Es puro skin. Sí, puro skin. Así, señores, que yo les recomiendo cuando les digan, apaga esos Nintendos, ustedes díganle, estoy entrenando, mamá, algún día me voy a ganar un millón de dólares. Ya es equivalente a futbolista o... Sí, pues es que ya son parte de los eSports. O sea, los eSports ya son algo, ya es algo real. Ya es algo más importante. Aquí en México también ya hay una liga. Que de hecho, te hubo muy sonado un caso de la Federación de eSports aquí en México. Estaban organizando un torneo de Clash Royale. Este juego famoso de móviles. Ajá. Pero en las reglas, no sé si lo cancelaron la gente directamente de Clash Royale o nada más les dijeron, no los vamos a apoyar, ustedes hagan su propio torneo. Porque en las reglas de Clash Royale indica que no se puede cobrar la entrada o la participación a un torneo de Clash Royale. Ah. Eso estuvo en Twitter, estuvo público. Sí se los tuitearon así como que a la federación de que muchas gracias por su interés en crear un torneo, bla, bla, bla. Pero estaban estas reglas. Y por los mexicanos, dimos una vez más de qué hablar. ¡Uh! No nos cansamos, señores. Siempre somos tema mundial. No importa si es algo vergonzoso. Mientras hablan de nosotros, yo creo que está bien. ¿Qué más, Lelín? ¿Por qué me gritas? ¿Qué más? Es que no se desbloquea mi teléfono. Ay, perdón, perdón, Brian. Yo sé que te sientes mal. No, no te sientes mal. No voy a gritar. No me dejes dormir. Esta, pues tú te la pasas dormida todo el día. Estoy viendo unos buenos momos. Unos buenos momazos. Sí. Mira, ya nada más traigo tres noticias más que son cortas. Ya de ahí pasamos al tema que son las colecciones. Porque Cindy, pues ahí estuvo su plática el fin de semana. Pero así, las noticias. ¿Y cómo te fue, Cindy? Muy bien. Excelente. Ahorita voy a ahondar en el tema. Ahora león con las noticias. Ahora león con las noticias. Ya quiero brillar. El día de hoy, la página. Bueno, no fue el día de hoy. No, sí, muy temprano. Hoy, aquí, lo vimos. Pero en UK, lo vieron ayer. O mañana de ellos. No sé cómo está el pedo. Pero la página de Nintendo UK, la del Reino Unido, la cagó. ¿Por qué, hombre? Porque, pues, hablando de Dragon Ball FighterZ, es un juego que también ya está en Nintendo Switch desde hace tiempo. Y sacaron un anuncio antes de tiempo, desde la página de Nintendo. O sea, en lugar de ser de Arc System Works o de Bandai Namco, publicaron unas características de un personaje nuevo que es Yanemba. El personaje que sale en la película de la fusión. Ok. Este que era gordito y luego se transforma en un mono rojo tipo como Cell, que tiene una espada y controla como que el espacio-tiempo. Todo chafo. No está chafo. Bueno, ¿y luego? Y resulta que es lo que salió en la página de Nintendo. Ese personaje no estaba anunciado. Los únicos anunciados que faltaban para salir eran Gogeta y Broly de la película. De los cuales no hemos visto nada más que las imágenes así de presentación. Son sacadas de la película. Yanemba era algo no anunciado, pero que hace mucho tiempo los dataminers, que son estos que se encargan de estar viendo los códigos y bla 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 de los juegos, ya habían descubierto. De hecho, por ahí también se rumoraba que iba a estar Kefla, un personaje de Dragon Ball Super, que no creo que conozcas. No. La fusión de dos Saiyajin mujeres. Sí, qué nice. A ver si ya la va a ver nada más. Sí, ya la va a ver. Feminist shit. Bueno, la página de Nintendo decía que iba a aparecer Yanemba, aparte de cinco colores alternativos, un avatar para el lobby, que sería el Yanemba tipo chibi, para estar ahí en el lobby de Dragon Ball FighterZ, y una estampa Z, que son las que usas como para demostrar, este, ¿cómo se dice? Los sentimientos, ¿cómo lo dirías? Bueno, son estampas que puedes poner así que todos lo vean, como si estuvieran mandando un mensaje en forma de estampa. Y no ha habido, este, anuncio oficial por parte de Bandai Namco, ni de Arc System Works. Pero, pues, ya sabemos que Yanemba va a llegar a Dragon Ball FighterZ. Esa es otra noticia. Otra noticia es que Modern Warfare, ya saben que en octubre llega esta nueva adaptación del juego que ya salió hace muchos años. Es una nueva, una historia contada de manera diferente a las consolas de actual generación. Confirmaron desde la cuenta de Twitter de Call of Duty que regresan los killstreaks en multiplayer. Para quienes no sepan, los killstreaks son como premios o habilidades que consigues haciendo cierta cantidad de kills. Por ejemplo, en el primer Modern Warfare, si hacías tres kills, podías sacar un radarcito, que te dijeron dónde están los enemigos por cierto tiempo. Ya me acordé. Sacabas aviones, sacabas helicópteros, etcétera. Y después de eso, ya en los juegos más recientes no eran killstreaks, sino que eran scorestreaks. No. Sí. Les digo... Sí, eran scorestreaks. Ya no era cierta cantidad de muertes, sino era cierta cantidad de puntos que reunías antes de que tú murieras y los podías cambiar por diferentes cosas. Ok. Sí. Este, que también había aviones, había carritos de radiocontrol, este, radares, etcétera. Pero ahora van a regresar los killstreaks, que este ya es el orden, por orden, como los vayas sacando. Ya anunciaron tres hasta ahorita. Uno es el juggernaut, que es un traje que hace ver a tu personaje muy armado, con mucha defensa, y también vas a poder matar a los personajes más fáciles y ellos van a batallar para matarte. La segunda es Infantry Assault Vehicle, que es como un tanque que trae una minigón arriba. Ok. Y el tercero, venía a la imagen de un avión, pero se llama White Phosphorus, que es el fósforo blanco. Que si bien recuerdan aquella gente que jugó Spec Ops The Line, hay una escena en la que el protagonista manda a aventar un gas a un pueblo, pensando que había enemigos. Y cuando llegan, resulta que eso es pura gente inocente y ya está toda quemada. Bueno, es este polvo, este gas. Van a soltar unas cápsulas, unos contenedores de bengala de humo blanco, que van a desorientar a tus enemigos. ¡Qué random que te se curó el Spec Ops! Sí, pues que fue. ¡Qué cosa vieja! Ahí fue donde lo vi, estaba muy chido. Ese juego estaba muy padre, la historia y el plot twist al final. Que estaba loco el güey. Bueno, este humo desorienta a los enemigos y va a quemar a aquellos que se acerquen mucho. Ok. Son los tres killstreaks anunciados hasta ahorita. Y el primero de agosto, ya el jueves, van a anunciar de manera oficial, o van a mostrar de manera oficial el modo multijugador de Modern Warfare. Con el regreso de Captain Price. Captain Price. Soap. Y Soap. Y Ghost. Y Ghost. La que según le gusta. Y falta... Y no se lave, no se acuerda de los personajes principales. ¿Qué te pasa? Creo que sí lo sé decir yo. A ver, ¿quién falta? Falta Roach. Que también se muere. ¿Quién es Roach? Pozo 1 que se muere. No es cierto. Ay, googlealo. Googlealo right now. No. No lo voy a googlear. Era Ghost y Roach. Que los dos se mueren. Que salgan los perritos asesinos con 7 kills. Y Soap también se muere. I'm sorry. Todos se mueren. No, Price no. ¿Price lo matas en el 2? ¿A poco? No me acuerdo. Que es el que peleas a puños con él y sacas un cuchillo. ¿Entonces en el 3 qué? En el 3 tienes... Es que no me acuerdo ya. Pero es el mejor Call of Duty, amigos. Entonces, jueguenlo. Pero ya, ahorita. El 1. El 2 más o menos porque... Bueno, es donde tenía la misión de No Russian. No, los 3. El 3 no estaba tan chido. Pero los 3 porque es una saga. Bueno, sí, es una historia que se complementa juego con juego. Sí. O sea, el villano del 2 lo terminas enfrentándote a él en el 3. Modern Warfare is the shit. Sí, está muy chido. Y ahorita aprovechen porque está... Pues ya existe el Call of Duty, el Modern Warfare 1 Remaster. Remaster. Que está bueno. Digo, yo ahorita... No me lo he acabado. Lo dejé en pausa porque me estresa la misión en la que voy. Pero está muy chido y se ve muy bien gráficamente. Y luego, ¿te acuerdas de la escena donde matabas un chorro de gente en el aeropuerto? Es lo que dije ahorita. Es la de No Russian. Esta era este... ¿Cómo se llama? Makarov. Makarov es el villano. Sí, pues eran los rusos que estaban en el aeropuerto. Y luego, ¿te acuerdas de que tenías que dispararle al pelón con el francotirador? Ese es del 1. Pero tenías que checar lo del viento. Lo del viento y la distancia. Estaba bien chido. Y ahí lo dejaba sin brazo al pelón ese. Yo solo he jugado World War 2 y está bien chingón. Ah, no me gustó tanto. The best is the Call of Duty 4. ¡Claro que sí! ¡Infamos! Te pasaste. El 1 no me lo terminé porque me atoré en un pedazo ya. De hecho, fue el que dieron gratis cuando en PlayStation hubo una falla del internet. ¿Te acuerdas? Que se cayó todo... Que duró un chorro. Todo PlayStation en el internet. Duró un chorro esa falla y como compensación daban jueguitos. Daban dos juegos por cuenta, me acuerdo. Yo había elegido el Infamous y uno de Zombies. Death Nation. Death Nation. Y como teníamos dos cuentas en el mismo play, Cindy bajó el de Little Big Planet. Y no me acuerdo que otro. Wipe Out, creo. Ah, pues por ti. Sí, pues era lo único que quedaba. Eran cuatro juegos nada más. Sí, sí, sí. Todo pedorro por ti. Ojalá y se vuelva a caer pronto otra vez. No, gracias a esa falla pude conocer Little Big Planet, la neta. ¡Qué juego tan precioso! Yo sigo esperando que haya algo. Es como el Mario Maker de antes. Este, bueno, ya di la última noticia, ¡andale! Para ya darle lleno a Collection. Ah, claro que sí. La última noticia. Durante la San Diego Comic Con tuvimos un nuevo trailer de It. Que va a salir en septiembre. Y ya dijeron cuánto va a durar esta nueva película. ¿Cuánto? Dos horas cincuenta. Oluvo, 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 Oluvo. Pues para ir con la vacinica, entonces. Ay, sí, sí. Bueno, pues sí, pues es que con Avengers sí estuvo. Con Avengers también fue tres horas. Y sí me estaba bailando. Oye, qué padre, qué padre, eh. Sí me agrada la idea de que dure mucho. Yo ya quiero saber qué pedo porque... ¿Cuándo al restreno, ustedes? ¿A cuál? ¿Al de Avengers? ¿Al restreno o no? No, pero pues vi las escenas ya en YouTube. Las extras. ¿Y en sí qué era? ¿Qué era? O sea, las extras. Que se muere Iron Man. Claro que no, tome. Que se despiden, que se despiden de él y lloran. Esa no lo salió en el cine, ni en el restreno. Pues eso es lo que quiere saber Brian. Cuando la sacaron en el cine otra vez, al final hay una escena donde Hulk sale rescatando a unas personas de un edificio en llamas. Pero no está terminado el Hulk, o sea, si ya hay feo, si ya hay barato. ¿Es en serio? Sí, se ve bien chapón. ¿Es lo único? Y un homenaje a Stan Lee, y ya. Era lo único que metieron. ¿Y como por qué? O sea... ¿Querían ganarle a Avatar? Ya le ganaron. Ya le ganaron. Y ahora pues ya está, ya creo que mañana o pasado, no. Sí, mañana sale en digital la de Avengers Endgame para poder comprarla de manera digital. Y el 16 sale en Blu-ray y ya están soltando los clips en HD. O sea, ya puedes ver en YouTube la pelea final. Ah, ok, ya, ya, ya. La escena del martillo de Thor, varias. Y ya están sacando escenas eliminadas también. Hay una que hicieron como la de justo cuando se muere Tony Stark. Perdón, spoiler alert, pero ya es de abril. Ya todos debieron haberla visto. Ya superó a Avatar. Yo no. Es que todo el mundo ya la vio. Cindy, no le interesa. Al final, cuando se muere Tony Stark, hay como que una escena extendida que eliminaron del producto final. Donde todos empiezan a hincar. Que es la que estaba diciendo Cindy. Sí, sí. Que se hinca primero Hawkeye. No lloran. Primero se hinca Hawkeye. Y yo, cállate. Sí. Y luego ya todos empiezan a hincar. Y la razón por la que la eliminaron, dicen que es porque si no, la escena del funeral no hubiera tenido tanto impacto. ¿Cómo? O sea, si dejaban la escena donde todos estaban hincando, así como que... Iba a ser muy emblemático y ya no iba a tener fuerza lo del funeral. Lo del funeral, ajá. Ah, ok. Porque pues ya tenías a casi todos los personajes ahí en la escena de la muerte de Iron Man. Con esa escena extendida. Yo sí la vi. O sea, no vi la película y vi esa escena y me dio sentimiento. Y ya está llorando, ya está llorando. Y ya está llorando. ¿Qué te pasa? Pues está chido. Pero no las quiere ver. Yo cuando fui al cine... Bueno, a ustedes les dije o lo dije en algún otro programa. Pero yo cuando fui al cine y ahí no que cuando el cap se va, ahí no que se va el cap en la máquina del tiempo para regresar las gemas y el Murner. Yo tenía la ligera esperanza, o bueno, más bien tenía la... No, no, no la ligera. Tenía muchas esperanzas en que regresara el cap y regresara con Tony abrazado. O sea, que lo rescató de... Sí, del pasado. O sea, o se trajo a otro Tony, vaya. Y dejó morir a todos los pinches Avengers de otra línea temporal. Eso no hubiera hecho el Capitán América. Pensaste mal. Bueno, ya dejemos de hablar de Avengers. No, porque hay algo más, algo más. Ya me acordé ahorita que hablaron del Capitán América. Se estaba comentando que la serie de Falcon y el Winter Soldier va a tratar sobre cómo el gobierno no quiere a Sam Wilson, a Falcon como el nuevo Capitán América. No se ha confirmado, es lo que se está rumorando. Y ya, ahora sí, ya terminé con las noticias. Excelente. ¡Coleccionismo! ¡Fuera de hoy, coleccionismo! Tenemos 15 minutos, maldito desgraciado, como siempre. Amigos, vamos a hablar del coleccionismo. Miren, este fin de semana, bueno, el sábado para ser precisa, tuve una conferencia. De hecho, saludos a Nori, a Erika y a Bere. Muchas gracias por invitarme a dar esta conferencia. Fue una colaboración con el Museo de Historia, porque el mero, mero evento de la Old School Fest, así se llama, va a ser hasta el otro domingo. Pero, pues, nosotros vamos a estar en la Ciudad de México, no voy a poder asistir, pero si ustedes son de Monterrey, vayan, va a estar muy chido. Va a haber arcades, va a haber conferencias, va a haber juguetes, artistas independientes, un montón, retas de tazos, retas de 64, va a haber un chorro de cosas. Este, sí, y de hecho, este, pues, mi conferencia me fue súper bien, yo tengo un issue muy grande con hablar en público. Aquí estás hablando en público y no tienes ese issue. No, porque no están presentes. Claro que sí, están presentes en el chat. ¿Eh? Ponle cara a cada uno de los usuarios. No, es muy diferente hablar en una pantalla que hablar así. Este, entonces, ¿qué íbamos a decir? Ah, bueno, el tema de hoy es precisamente el coleccionismo. ¿Qué coleccionan ustedes? De hecho, yo en Instagram, este, les pregunté que qué coleccionaban y ahorita los voy a compartir. Pero antes les voy a decir yo, porque va de la mano con mi conferencia, ¿verdad? Yo les platiqué en mi conferencia que yo colecciono juguetes vintage, que son juguetitos bien kawaiis, como por ejemplo. Es que a Cindy le gustan los vintage, siempre quiere ir al mercado por la chida. Anda en modo fan, porque la próxima semana lo mejor conocemos a ese personaje. No sé todavía. Este, bueno, yo colecciono Barbies, amigos, para los que no sepan. Tengo muy poquitas porque tuve que suspender el coleccionismo por adulto, pero... Tiene dos Barbies y ya es coleccionada. No es cierto, tengo diez. Tengo diez. Y también colecciono Q-Piece, de seguro ya vieron en mi Instagram, Cindy Chaps, donde son unos bebecitos así desnuditos y monitos. Este, a ver tú, Rale, ¿en qué coleccionas tú? Yo me pregunto. Mira, yo me pregunto primero que nada, tú que eres la del tema del coleccionismo. Tú no eres coleccionista, eres acumulador. Por eso, déjame preguntar, chingado. ¿Qué diferencia o dónde se divide el ser coleccionista, comprador compulsivo y acumulador? Yo estoy de acuerdo que soy acumulador con varias cosas. Son las mismas cosas, son las mismas cosas las tres, pero de diferente nombre. Yo estoy de acuerdo, soy acumulador con algunas cosas. Demasiado. Pero... Yo también. Yo también. Con tus dos Barbies. Es que aquí está la diferencia, creo yo. Creo que ser acumulador es guardar papeles que ya no necesitas, que por si acaso... O no tirar, no sé, no tirar algo porque crees que te va a servir después. Eso es ser acumulador, yo pienso en mi opinión. Ser acumulador. Pero, por ejemplo, yo en cuanto a colecciones... Y de hecho son cosas que no adquieres por voluntad. Que te llegan de repente. Imagínate que te llega un recibo o algo así, por poner un ejemplo. Ya lo pagas y ahí lo dejas por si acaso. ¿Verdad? No lo tiras. Pero eso se hace en todas partes, Indy. No se tira. Ser chido. Bueno, otro ejemplo, hombre. Indy, no sabes ser adulto. Tú me entiendes. Yo coleccionaba dinero, pero hoy me compré el Dragon Ball Fighter. Yo en cuanto a colecciones... Yo de niño tuve muchos juguetes. Lamentablemente todos esos juguetes se quemaron. Ya los platicamos la semana pasada. Porque eran del diablo. No es cierto, ocupaban mucho espacio. Pero desde el 2012 comencé a comprar estas curiosas figuras que ahorita son muy famosas. Funkos. Los monitos feos. A los que todos le hacen el feo cuando los ven, pero como son los únicos que completan, los compran. Desde ese entonces empecé a coleccionarlos. De hecho, las cajitas de... Sí, por eso, a eso voy. Yo empecé a comprar los Funkos individuales conforme me los iba topando en tiendas. Primero cuando los compré en Estados Unidos porque aquí todavía no los vendían. Aquí la tienda esa famosa de música, todavía era de música y películas y no de figuras. Sí. Y luego ya cuando empezaron a venderlas aquí, pues empecé a adquirirlos. Además, anunciaban, eran como tres suscripciones, anunciaron desde Estados Unidos una suscripción en la bimestral en la que tú pagabas. Eran como 27 dólares y te llegaba una caja con ciertos artículos coleccionables, exclusivos. Y entre ellos era un Funko, playeras, tazas, etc. Fue tu inicio como youtuber porque hacía los unboxings. Ah, sí, guácala. Hacía los unboxings bien chafas. Sí, la verdad. Y sin ganas. Era un Funko exclusivo asegurado por cada caja. Llegué a tener tres suscripciones al mismo tiempo, que era una de DC, una de Marvel y una de Star Wars. Al grado de que dije, no, ya estoy gastando demasiado. Necesito ver primero cómo lo voy a pagar porque está saliendo con la tarjeta de crédito. Y bueno, ya las cancelé y yo creo que ya en los últimos dos años he comprado, si acaso, dos Funkos nada más. Pero he comprado otro tipo de figuras, he comprado Black Series de Star Wars. Tengo como seis y ahora al unboxing voy a ir por una o dos, dependiendo cuántas, si las alcanzo. Y tengo, no sé, de las Tortugas Ninja, si me topo algo que me gusta y lo completo, lo compro. Aunque sea de las nuevas. Aunque sea de las nuevas. Bueno, de la película no compro nada. Pero figuras nuevas sí. De hecho, hay unas que sacaron las en Diego Comic Con que quiero, pero no tengo dinero. Y ya, esas son mis colecciones. Bueno, amigos, vamos a publicidad. Ahorita continuamos con los coleccionistas porque tengo algo que decirles. Amigos, les platico. Ahora tener coche es una necesidad para poder moverte, realizar tu trabajo, pasar a tu familia y dejar de batallar con el transporte público. Estrena ya tu Nissan Versa 2019 este mes de julio y haz que tus sueños se hagan realidad. En Fuji Automotriz y ahora con tan solo 185 pesos diarios más 0% de comisión por apertura, un año de seguro gratis es así de fácil. Menciona este anuncio y recibe un precio especial, pero contáctanos ya y aprovecha esta súper promoción. Manda un WhatsApp al siguiente número. 55 404 39 645. A ver, apúntenle, apúntenle right now, por favor, se los voy a repetir. 55 404 39 645. Recuerda que es solo hasta el 31 de julio, o sea, ya mero. Así que aprovechen, cambia tu vida y la de tu familia con un Nissan Versa nuevecito. Así es, y así es como podemos empezar también una colección de coches. Así es. Los pudientes. Los pudientes. Y bueno, regresando al tema del coleccionismo, este, de hecho, creo que tanto tú como yo nos hemos apoyado mutuamente en el coleccionismo, ¿no? Tú me has brindado, por ejemplo, la Pago Ranger Rosa Funko, que ahorita... Maldita sea. Que ahorita vale mucho. Me arrepiento tanto de haberse la regalado, viendo ya cuánto vale. Pero no la voy a vender nunca. Yo no colecciono para vender. Tú sí, ¿no? Porque los tienes todos en su caja. Yo lo tengo todo en caja, incluso los juegos, como bien dicen aquí en el chat de Twitch. No, porque... Pues es que los compraba porque los veía baratos los juegos y ya nunca tuve tiempo de jugar. Este... Pero sí, los compro para algún día poder pagar mis servicios funerarios. ¿Qué? Se me hace muy patético hacerlo por eso. No, ¿por qué? Va a haber un tiempo en el que diga... Ay, los Funkos ya se ven bien feos y los voy a vender para comprar otro tipo de colecciones. Figuras más chidas. Bueno, yo te he regalado un Mario Bros, un Yoshi... Un Vegeta transparente en naranja. Un Vegeta transparente del mercadito de goma. Y... Y te di un Darth Vader también, de las cosas que sacaba en Game Rush, porque a veces sacaban merch muy chido y nos daban precio preferencial a los empleados. Ese Darth Vader ya no tiene sable. Me lo rompieron en la casa. ¡Tonto! ¡Costó bien caro! Se me tiene 100 pesos, Cindy. No, 200. Claro que no. Ahí tiene la etiqueta todavía. Bueno, te regalé un Mario Bros bien bonito. Y un Yoshi. Y un Todd también. Eso siguen en caja. Eso sí me costaron 69 pesos. Pero al público sí costaban mucho más. ¿Quién sabe por qué? Ay, me regalaste un Bowser de peluche. Ah, el Bowser. Sí, también. Y bueno, les voy a compartir algunos que ustedes me dijeron. Yo también te regalé una Elizabeth. Ah, sí. De Bioshock. Sí, sí. Y más Funkos. Sí te había comprado más. Kitty. Creo que fue la Kitty. Sí, Kitty. Algunos de ustedes nos compartieron aquí algunas cosas que coleccionaban y se las voy a compartir. Por ejemplo, Gabo Collection nos dice que colecciona figuras de Star Wars y cualquier otra saga que le guste. De hecho, creo que muchas personas dijeron que coleccionaban cosas de Star Wars. Creo que es algo muy común, ¿no? Pues que Star Wars vive en todos nosotros. Hasta nuestros corazones. Y seguida. Cringe. Bueno, ahora Guiz Here X dice, no tengo gran colección, pero todo lo que tenga que ver con Star Wars son mis favoritas. Pues sí, también Star Wars. Es que hay de todo. O sea, de Star Wars hay de todo. O sea, hay cosas para la cocina, hay papelería, hay juguetes, hay ropa. Te digo, Star Wars está en todas partes. Pues es que realmente cualquier marca. Digo, ¿sí? No. Pokémon es lo mismo. ¿A qué no? Cualquier cosa que pienses es lo mismo. Dice ANXI10, dice que llaveros de los lugares a los que he ido. De hecho, yo quisiera coleccionar algo también así de mis viajes, pero no sé qué. Porque los típicos globitos de agua o imanes o así se me hace como no tan cool. Puros vasitos de shots de las playas. No. No. Este, dice Josh, Deftones, Funkos, Blu-rays y vinilos. Viniles. Ah, vinilos son los discos, son los discotes. Ajá. Eh, Sanabria, dice, colecciono carros de Hot Wheels. De hecho, muchas personas coleccionan Hot Wheels. Es impresionante el mercado de Hot Wheels. Amigos, en serio. Ustedes van a las jugueterías y ven la sección de Hot Wheels y meh. Pero los coleccionistas vintage. Vintage. Obsesivos. No manches. De hecho, a ver si en Ciudad de México vamos al Club de Valderas, vato. Por favor, es mi sueño. Porque ahí venden todo Hot Wheels y todo Barbie. Ay, nada más porque venden Barbie, no porque venden Hot Wheels. Necesito. También Elf Alien dice que Barbies. Ajá. De Kawaii Sweet Shop dice que unicornos de Tokidoki. De hecho, eso también, los unicornos. Ah, como los que tienes. Ajá. Son unas figuritas así de vinil chiquitas. De Tokidoki. Es una marca muy bonita de Simón Eleño, que ya tengo mi foto con él. Tiene su autógrafo y lo dejó en la casa. No se lo llevó. Sí. Este, dice, Jav Cube. Dice, figuras de anime y videojuegos. Tengo una vitrina llena. Al menos tiene vitrina. Lo de nosotros se nos empolva bien rápido. Yo los tengo tirados en el piso. Ay, tonto. No, rebelese. Eso que oso. ¿Qué? Es más. Pues es que. Es más, no tienes ni qué decir, en tus streams te vale caca y grabas ahí con todo el cuchitril. Nada más se ve la cama. No es cierto, se ve el fondo con las cajas. Se ven las cajas de los Funkos. Este, dice Circe, objetos geek, principalmente de Harry Potter. Tengo bolsas, accesorios, almohadas, etc. Harry Popotes. Yo colecciono pelusas de ombligo. De hecho, en Harry Potter siempre les quedo mal, amigos, porque yo no sé nada de Harry Potter. Ay, no, y lo tenía. ¿Tienes la 1 en VHS? ¿Qué pedo? Porque es que quedas mal. Dice el libro y nunca lo leíste. Leí el 3. El 4 estaba muy, muy, muy ancho. Dice Efren Torres. Dice que colecciona juegos de Pokémon y Yu-Gi-Oh. Ay, Yu-Gi-Oh. Yu-Gi-Oh, un temazo. Me puse a verlo otra vez. Cringe. Juegos de mesa, dice Pubmaster. Alejandro BS, dice coleccionables de cine. Esta semana subimos la entrevista que tuve contigo. ¡Woo! De hecho, hay un canal de YouTube, Bebecito, amigos, que me entrevistaron también. Igual, si pueden ir a suscribirse, se llama Te Lo Cuento. Keiser dice, figuras de One Piece, Ranma y Medio, Inuyasha y uno que otro anime. Inuyasha, por siempre en mi corazón. ¿Que ya está en dónde? ¿Dónde subieron capítulos? En Amazon Prime. Ya están, pero no están todas. De hecho, están creo que la primera y tercera temporada. Son dos temporadas nada más. Sí, están en español y portugués. Esperamos que se iban subiendo más. Dice Guadalupe Flores Ramírez, estoy empezando a coleccionar figuras de los Picapiedra, Popeye, Caballeros del Zodiaco y Pokémon. Ok. Uy, había unas figuritas bien padres de Picapiedras, ¿no? ¿De qué eran? Las que te acuerdas son de cajitas Sonrix. Son las únicas que hemos visto. Dice a Ramos Gutiérrez, me gusta coleccionar pops de pelis y videojuegos y también coleccionar dinosaurios. Como bien dice una persona en Twitter, no voy a hacer mención de su usuario, pero siempre pone que nunca, no empieces a coleccionar Funkos porque nunca vas a acabar. Ah, sí, también. Sí, pues Funko ya tiene todas las licencias del mundo. Es cierto. Disculpen mi ignorancia, ¿qué es Funko? Los cabezones, los de ojitos negros. De hecho, los del mapa que pasaste de Avengers. Sí, 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 ya. Esos monitos. Esa es la línea pop. Ajá. Dice, dice, dice... Yo colecciono tazos, dice Genes Ariel. Omar Olazarán dice que dragones de juguete y armas medievales reales. Oh, qué loco. Este, Juan Manuel Autos a escala, como mi padrino. Están muy padres los carritos a escala. Jera Ruiz, películas y libros. Y Jesús Ruga dice que los Simpsons, también hay mucho merch de los Simpsons. Bastante, hay unas figuras muy chidas que venden en las tiendas de, ¿cómo se dice? Tipo A. De autoservicio. Ajá. Y jugueterías que son así como, yo diría, como unas 3.75 pulgadas, como los tipos de Star Wars. Pero son personajes que salieron en la serie, no solamente los principales, sino personajes X que salían o invitados famosos. Estaba Mark Hamill, encuentras a Bob Patiño, al doctor que de repente dejó de salir. Y varios así bien chidos. Y están muy padres, tienen voces, tienen sonidos. Ok. Qué nice. Y ahí en el chat, ¿qué nos dicen? ¿Coleccionan algo, amigos? Ya estamos llegando al final del programa. Un minuto, de hecho. Sí, ya estamos. Ya quedó un minuto. Pues fíjate que hoy abarcamos todo de milagro. De milagro, si alcanzamos a hablar del tema del día. El otro fin de semana, amigos, nos vamos a la Unboxing Toy Convention. ¡Eh, los ganadores! ¡Qué rollo! Sí, mencione a los ganadores. Lo más importante. A ver. Ya le va. Ahora sí, Cindy va a anunciar a los tres ganadores de los pases dobles para la Unboxing Toy Convention. Ah, ok. Recuerden, cuando los mencionemos, recuerden mandarnos un correo con, ¿qué es? Con su nombre, o eso ya lo tienen, el nombre completo y todo eso ya lo tienen. Eh, no. Sí, sí, su nombre completo ya lo tengo, sí. ¿Y ya mandaron también qué día quisieron ir? No, eso es lo que nos tienen que decir. Ahorita que menciono a los ganadores, tienen que mandarme un correo para decirme cuál es el día que prefieren ir. ¿Cuál de los tres? ¿Viernes, sábado o domingo? Así es. Ok, Cindy, redoble. Espera. No me salió, tengo artritis. Es que, es que, espérame, es que me faltó sacar uno. No, hombre, chapulín. No, es que según yo ya había sacado screenshot, pero no. Aguarden. Mira, preguntan si es que ya vieron la de The Dirt. No la hemos visto. Ya me la han recomendado mucho, pero. ¿La de cuál? The Dirt. La de, que está en Netflix. Lo que pasa, amigos, es que. ¿Es una serie? Una película. Muchas personas mandaron correo, pero participando, como la pregunta pasada del concurso pasado, de qué significaba Mattel, y eso no fue válido, porque eso era del pasado. Había otro concurso en el que preguntábamos cómo se llamaba el compañero de, bueno, el caballo de Bravestar. No recuerdo. Era bronco. ¿Cómo se llamaba el autobús que los va a dejar en la Unboxing Toy Convention? Y había otra pregunta que ahorita no recuerdo, pero ándale, Cindy, a día de los ganadores. Se nos acaba el tiempo. Bueno, es que una persona, la voy a dar por buena, pero le faltó un poquito, ¿verdad? A ver, espérame, déjame nada más. Espérame, espérame, espérame. Ya los tengo, ahora sí. ¿Qué rollo? Ok, número uno. El primer ganador, Alberto Isaac Mendoza Ramírez. Bravo, felicidades, Alberto. Alberto Isaac Mendoza, lo está por sillón. Muchas felicidades, Alberto. Por favor, mándanos un correo para que nos digas cuál de los tres días vas a asistir, ¿ok? Perfecto. ¿Quién más? El segundo ganador. El tercer ganador, Víctor Alberto Camacho Rosales. Felicidades, Víctor. Muchas gracias, Víctor, por participar. Mándanos, por favor, un correo con el día que quieres asistir. ¿Qué más? Y el tercer ganador. Espérame. Aquí está, aquí está. Se le volvió a ir. El tercer ganador es Alejandro González Montes de Oca. Muchas felicidades, Alejandro. Tercer ganador de esta noche. Felicidades, amigos. Por favor, voy a repetir los nombres una vez más. Alejandro González Montes de Oca. Espera. Alberto Isaac Mendoza Ramírez y Víctor Alberto Camacho Rosales. Por favor, mándenme un correo, al mismo correo que mandaron las respuestas, diciéndome el día que quieren ir a la convención, viernes, sábado o domingo. Y nosotros vamos a estar ahí para que si nos ven, nos saluden, ¿verdad? Sí, todavía no sabemos si es uno o los tres días, pero allá sabremos y síguenos en nuestras redes sociales que también lo estaremos anunciando. Que, por cierto, pues ya terminamos, amigos. Muchas gracias por acompañarnos en esta hora y minutitos de noticias, novedades y opiniones ñoñas del cine y los videojuegos y el coleccionismo. Este, Cindy, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden seguir? A mí, amigos, me pueden seguir en Instagram como Cindy Chaps, C de casa y latina, N de Y Chaps. En Twitter, últimamente ando de peleonera, me pueden seguir como Cindy Chaps guión bajo. Facebook también, Cindy Chaps. En YouTube también, últimamente estoy haciendo más activo el canal, Cindy Pop. Y, por último, en mi canal de Twitch, ya que están aquí, se van ahí al buscador, me ponen Cindy Chaps, le dan un corazón y mañana nos vemos en stream. Ok, a mí me encuentran en Twitter y en Instagram como Lalo Chaps guión bajo. En Facebook, que es donde ya, donde publico los trailers y novedades de las películas, porque maldito Twitter, nada más no me deja. Estoy como facebook.com diagonal Lalo Chaps con doble S al final. Y en Twitch estoy como Lalo Chaps también, así con una S nada más. Y yo creo que hoy, si llego temprano a la casa, continúo con Prey, porque pues ya se me acabó el Gear 5. Señor, Brian, ¿dónde lo podemos escuchar y seguir? Me puedes encontrar en Twitter y en Instagram como arroba Brian Ramos. Brian lo escriben con Y. Y nos escuchamos todos los jueves de 7 a 8 de la noche, aquí en la Radio Squad, en el programa Así Suena, con lo mejor del rock en inglés. Excelente. Por cierto, amigos, pueden ver la repetición de nuestro programa, ya sea aquí en Twitch y también en nuestro canal de YouTube, que por fin llegamos a los 100 suscriptores. ¡Eh! Ya vamos a subir contenido. Búscannos en YouTube como Estado Geek y ahí estamos resubiendo todos los episodios de nuestro programa. De hecho, pues allá en la convención vamos a andar grabando algunas capsulitas. Sí, de hecho síganos en Instagram porque vamos a estar sube y sube estupideces. Y mostrando nuestra pobreza. Pero bueno, muchísimas gracias amigos por escucharnos y nos vemos... Ay no, nos escuchamos la próxima semana, no nos vamos a poder ver. Llegamos tarde lunes. Maldita sea, malditos vuelos. Pero en la radio sí escuchen, no sé. Sí, en la radio sí vamos a estar. Vamos a... Pero bueno, muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana. Hasta luego amigos. Geeks. Tintín. Ay, no grabé. ¡Ay Dios mío! Lo bajo aquí de Twitch. Adiós amigos de Twitch. ¿Qué pasó? No grabo, es la transmisión. Ya, corta.